Esta es una nueva modalidad de instrucción a los nuevos bomberos, es decir, a los aspirantes. Comienza un nuevo ciclo educativo, tanto en la provincia de Córdoba como a nivel país. Nosotros en la provincia de Córdoba veníamos instrumentando lo que es el primer nivel de educación, en donde se preparan los aspirantes que van a ser bomberos. Se ha producido una modificación para bien, obviamente, que viene desde el Consejo Nacional de Bomberos, en donde este ciclo de primer nivel se implementa para todo el país. Y además sufre una serie de modificaciones, todo avalado y coordinado a través del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es decir que este nuevo ciclo educativo debe cumplimentar todos los requisitos que el Ministerio nos impone, como cualquier ente educativo. Es decir, como cualquier escuela, nuestra Escuela de Bomberos de la Nación es como tal. Y bueno, la provincia de Córdoba es la primer provincia que lleva a cabo este nuevo sistema. Es una prueba piloto y bueno, se dio comienzo aquí la provincia de Córdoba y la modalidad es distribuir la provincia en cinco escuelas, o nosotros lo llamamos cinco anexos, en el cual nosotros pertenecemos en el anexo Villa María, así se denomina, y las integramos las regionales 2 y la regional 8. Para esto hubo que conformar un directorio o un consejo para llevar adelante nuestra escuela. Está conformado por coordinador, subcoordinador, secretarios administrativos, secretarios académicos, etc. Y bueno, así que lo que hemos conformado, a mí me toca la parte de la coordinación general o dirección de esta escuela. También de nuestro cuartel nos acompaña Melina Montedoro, quien es una de las secretarias administrativas. Y bueno, entre nuestras dos regionales llevamos adelante la escuela y se dio comienzo, como vos decías, el día 24 de abril. Habíamos tenido un acto de apertura a nivel provincial y este sábado pasado, 24, perdón, tuvimos el inicio y el acto de inicio en nuestra escuela, anexo Villa María. Y ya tuvimos la primer clase. De nuestro cuartel participa un aspirante que se va a formar, que ya empezó a formarse, en donde la primer clase fue toda la parte de informática. Este ciclo lleva, tiene una duración aproximadamente de dos años y que se divide por etapas. La primera etapa es todo un año, la segunda etapa es mitad del año que viene y la otra mitad del año es todas las prácticas profesionalizantes, así se llama. En donde el alumno o el aspirante se va realmente a preparar en lo que es práctica directamente como si estuviese trabajando en un siniestro. El que termina este curso tiene una matrícula, tiene un certificado nacional y con esa matrícula tiene acceso a varias cosas, entre ellos él puede formar parte de cualquier cuerpo de bomberos voluntarios del país. La provincia de Córdoba, por suerte y con orgullo lo decimos, es una de las provincias que mejor preparada está en la parte educativa del bombero. Por eso es que han tomado manuales y todo lo que es contenido que tiene nuestra Federación de Bomberos. La idea es nivelar a todos los cuerpos de bomberos del país, poniendo como pioneros el ejemplo de Córdoba. Así es, así es. Y bueno, lo estamos llevando adelante. Finalmente, las clases tenemos que cumplimentar con una cierta cantidad de horas de clases. Hay clases que son virtuales, clases que son presenciales, clases en el cuartel. Y las clases son el primer fin de semana del mes, es por medio virtual. Y el cuarto fin de semana del mes son dos días presencial en uno de los cuarteles que se elija, en donde tienen que pernoctar y tendrán clases durante sábado y domingo. Y las clases son las clases que se elija, y el cuarto fin de semana del mes, que está en practise que Vision Brasil. Y la mayoridad de Estados Unidos nace ser la cantidad de cosas 38 de lo que llegan. Y el cuarto fin de semana de 2015. Gracias por ver el video.